Mucha gente que es de izquierdas hace mucha autocrítica y piensa que lo de estar en Europa es una cosa que deberíamos tener en cuenta. Eso significa que ahora mismo en los últimos años además hay un debate interno en Grecia enorme, enorme, continuación de lo que había pasado desde hace mucho tiempo que era que somos, somos europeos o no somos europeos. Y eso ya generaba toda la, con la crisis generó la cosa y entonces lo de ser europeos nos va a resolver la crisis, la crisis es por ser europeos, si somos europeos y queremos salir de la crisis, ¿qué hacemos? Y como sabéis no hay soluciones fáciles a eso. Cuando vi yo el resultado de ayer lo primero que pensé era una sorpresa porque pensé que el miedo hubiera sido mucho más grande expresado en votos. El miedo existe, el miedo en todas las direcciones, sean los que están a favor de que hay que castigar a Grecia porque no ha hecho las cosas bien y hay que meter los dos pies en un zapato y lo que sea, y los otros que están muy enfadados, que son enfadados contra el euro y contra la troika y así. Al mismo tiempo hay una sensación de momento histórico. Ejume axioprepia, tenemos una dignidad. Y esta misma cosa la pueden decir los fachas o los pueden decir los ricos o los pueden decir los pobres. Y esta sensación, obviamente si eres pobre y todas las cosas, te han machacado mucho más. Pero esta sensación de pisoteo a la dignidad de la gente, a la dignidad personal y a la dignidad colectiva es la cosa que más se ha oído y más se siente. Se hizo eso, una convocatoria en los últimos dos meses, para que la gente que no tenía electricidad y no tenía dinero y necesitaba cupones, que podría solicitarlo. Pues lo han pedido 350.000 personas. 350.000 personas. Cuando la población de Grecia son 11 millones. Eso ya, yo creo que no hay más datos, podemos hablar más. Pero eso indica que ya no es que uno esté en el umbral de la pobreza. Está en los fondos de la pobreza. Y ya no es uno. Dijeron hace 10 días, yo creo que era Juncker, dijo, hay crisis humanitaria en Grecia, vamos a ayudar a Grecia, vamos a darle 15.000 millones de ayuda humanitaria, que va a salir de los 18.000 millones de los beneficios del préstamo que les hemos dado hasta ahora. Una cosa magnífica, ¿no? Es una contradicción pura y dura. Si hay algo que puede dar un poco de esperanza es que hubo mucha gente muy valiente en un momento dado. A pesar del miedo y a pesar del hecho que yo creo que nadie sabe qué va a pasar mañana. Ni hoy mismo. ¿Vale? No sé si el Banco Central Europeo si ha aumentado la liquidez o no. Si no hay liquidez, hay dinero para tres días, según lo que decían los depósitos. Si ahora mismo yo podría pedir una acción por parte de la Unión Europea, les diría cambiar el contexto para que no se tengan que pagar todo ese dinero militar. Solo con eso ya tendríamos la mitad del problema de Grecia resuelto. Bueno, en primer lugar, ya sabéis que, bueno, lo ha comentado también Yanis, el detonante de toda esta situación fue el descubrimiento de una falsificación de las cuentas públicas y, por tanto, se descubrió a posteriori que Grecia no había cumplido con ese criterio del 3% de déficit público respecto del Producto Interior. Entonces, bueno, pues al final cuando salieron bien las cuentas se vio que donde había un déficit del 3,7%, en el fondo lo que había era un déficit del 12,8%, ¿no? Realmente. Claro, a eso ya sabéis que luego también contribuyeron bastante al maquillaje de esas cuentas, contribuyeron bastante uno de los principales bancos de inversión a nivel internacional que es Goldman Sachs y cuando se produjo esa manipulación que fue básicamente entre 2002 y 2006 el vicepresidente de esa institución de Goldman Sachs en Europa era Mario Draghi que es el presidente del Banco Central Europeo Europeo en la actualidad, ¿no? Entonces, además de esto, si uno quiere explicar por qué se generó ese desequilibrio, pues ese desequilibrio se generó tanto por la parte de la reducción de ingresos, es decir, hay bausas de fraude muy importantes, apuntaba también Yanis, de incumplimiento, que afectan sobre todo, obviamente, tanto a las rentas del capital como a las rentas físicas pero más pudientes. Y en segundo lugar, por el lado de los gastos, también ha aumentado mucho el déficit, en concreto por un gasto muy peculiar y muy particular que es el gasto militar. Yanis ha apuntado algún dato en ese sentido pero la verdad es que es bastante tremendo lo del gasto militar en Grecia. Fijaros que hay casi 13 militares por mil habitantes en Grecia cuando en Francia hay 3,3 militares por mil habitantes o en España 2,9. O sea, es que es el triple o el cuádruple de efectivos. Eso de efectivos también daría para mucho. El gasto promedio de Grecia en la década de 2000-2010 ahora está un poco más bajo, en el 2%, pero ha estado en el 4% del PIB. Si se gastaba en el gasto militar, lo mismo que, por ejemplo, España se ha venido gastando casi en educación. El grueso de los acreedores son instituciones porque ya sabéis que el sector privado ha sido capaz de transferir la deuda al sector público y entonces ahora a quien debemos es al sector público y ya se ha socializado. Y entonces, como ya hemos sido capaces de socializar esa deuda, pues ahora ya la batalla no es entre estados y acreedores privados que los acreedores privados, en el caso de Grecia, pues es una parte muy menor. El grueso lo tiene Grecia o bien con el mecanismo europeo de estabilidad, que son casi aproximadamente la mitad, con otros estados que no forman parte del euro y con el fondo monetario. Y el resto es lo que queda de acreedores privados que quedaron pillados o que no tuvieron la suficiente capacidad para que los estados se hicieran cargo de sus deudas. Entonces, esto es un elemento que todos los años rinde cuentas. Esta bola de deuda es un elemento que todos los años rinde cuentas y como el pago que se hace, ni siquiera en muchos casos es capaz para enjugar los intereses, pues esto es una bola creciente. Ya está, es así, es una bola creciente. Que simplemente sin hacer nada, sin hacer nada, sigue aumentando. Creo que hay que agradecer a Varoufakis que sea ese esfuerzo de transparencia que ha hecho y no habla de boquilla, porque todos hablan de transparencia de boquilla, pero luego no la ejercen. Pero Varoufakis sí que hay que ser transparentes y reunión con el eurogrupo. Esto es lo que he dicho en la reunión con el eurogrupo. Y entonces, en la última reunión del eurogrupo, cuando planteó lo del referéndum, que iban a hacer un referéndum, dijo, pintó el panorama en ocho puntos de Grecia y es demoledor. Y simplemente os lo voy a leer. En esta época, en estos siete años, los salarios han caído casi un 40%. Las pensiones se han reducido en un 48%, casi el 50%. El empleo en un 30%. El gasto en consumo en 33%. El PIB, el Producto Interior Bruto, en casi el 20%, el 27%. Con 18 trimestres seguidos en tasa negativa. El desempleo, pues se ha disparado hasta el 27%. El empleo sumergido, y esto es importante, la economía sumergida, un 34%. La deuda pública, como os decía, rebasa el 180%. Es decir, claro, esto es un panorama, aunque solo sean los números, demoledor. Y que 18 ministros de Economía no sean sensibles a esto, ya hice mucho del tejido moral y de la sensibilidad del personal. Que se vaya a una situación a medio plazo en los próximos meses de dos monedas, de una moneda para las transacciones internas, y que el euro siga reflejando las transacciones exteriores y denominado la deuda en esa moneda. Esto es un poco complicado. Gestionar dos monedas es un poco complicado. Pero es posible. Y ese es un escenario que se puede dar. Segundo escenario que se puede dar. Claro, pues que en este asunto, al final, por agotamiento y casi por inanición, pues obliguen al gobierno, obliguen a Grecia, al gobierno griego, a pedir unilateralmente la salida del euro. Esto tiene ventajas a corto plazo, perdón, tiene muchos inconvenientes a corto plazo, pero yo la verdad es que tengo mis dudas de que no sea una cosa buena a medio y largo plazo. Y voy a decir por qué. De hecho, hay un economista griego, que ya ni seguro que le conoce, que es Costas Lapavitsas, que es tal vez el que mejor ha razonado esto de que Grecia tenía que salirse del euro, por lo que yo os he dicho, y un montón de cosas más. O sea, bien argumentado. Uno puede luego estar de acuerdo o no, pero bien argumentado. Ventajas a corto plazo de esto, pero también con mucho sufrimiento. Moneda propia, ya no hay que depender de que te aprueben o no un presupuesto. Una devaluación muy fuerte, es decir, un empobrecimiento ya sobre un empobrecimiento. Pero es que, fijaros, que esto es sin devaluación. O sea, la reducción del 50% de las pensiones sin devaluación. Es que pasa que esta ya habíamos devaluado hace, nos habíamos salido hace 6 años, que es un poco lo que dice también Lapavitsas, y ya está. No sé yo si la devaluación había sido esa o menor. Pero en cualquier caso, dureza, duro, duro. O sea, a corto plazo, duro. Los que defienden esto mantienen que a medio y largo plazo existe un elemento de esperanza, porque existe un elemento de margen de maniobra y de soberanía sobre las propias decisiones. Esto es muy complicado, esto lo podemos decir aquí, pero esto, viéndote ahí, luego es complicado. Yo lo pongo como escenario, que es un escenario posible. En cambio, fijaros, cada vez estoy más convencido que para Europa, la salida de Grecia, para el resto de la Unión Monetaria, la salida de Grecia a corto plazo podía ser un alivio, pero a medio y largo plazo sería nefasto. Nefasto para esa idea de Europa, para esa idea de Unión Monetaria. Entre otras cosas porque, claro, ya sabemos, ya sabemos cómo funcionan los mercados financieros. Y en el momento en que se abra un hueco, es que es muy fácil apostar al siguiente. Y el siguiente es Italia, el siguiente es España. Creo que no tenemos que intentar superar la crisis de este sistema. Que tenemos que intentar perfilar transiciones desde este sistema a otra forma de producir y consumir, a otra forma de redistribuir, a otra forma de asignar el gasto, a otro modelo. Y entonces yo creo que en ese otro modelo estaría bien que empezáramos a poner esta idea de transición hacia otro modelo, de no superar la crisis de un modelo que no nos gusta y que tiene estos resultados, porque esto se va a volver a repetir. Esto se va a volver a repetir porque las circunstancias o las condiciones de partida son las mismas. Y en cambio creo que deberíamos cada vez más abrir paso a tres ideas. Poco a poco, pero abrir paso en serio a tres ideas. La primera es que no podemos seguir continuando con un modelo de producción y de consumo que está degradando las propias condiciones ambientales en las que estamos viviendo. Segundo, no podemos seguir alentando un modelo de producción y de consumo que arroja resultados sociales tan nefastos para una parte muy importante de la población. Y, por tanto, creo que tenemos que introducir tres elementos, o tres ideas y ya termino. La primera es poner sobre la mesa en serio que cualquier elemento de planificación económica y de políticas económicas se incorpore en el asunto de los límites, de los límites del planeta, de los límites en la producción de bienes y servicios ahora y en el futuro, a no ser de que estemos pensando simplemente en que queremos vivir en el mundo los próximos diez años. Segundo, un elemento de igualdad, un principio de igualdad clarísimo. Hay muchas cosas que estamos haciendo que son incompatibles con la igualdad. Y si nos creemos la igualdad, esas cosas las tenemos que empezar a desterrar en muchos ámbitos de la vida. Y el tercer elemento, democracia económica. Esto nos pasa porque no tenemos democracia económica. Y deberíamos de empezar a pedirlo con seriedad, con rigor y con muchas ganas. Y nada más. Muchas gracias. Nos cuentan desde la comisión que es realmente complicado que la gente entienda lo que vota. No, 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 no.